muy buenas estamos aquí con jessica velasco en su segunda entrevista que le hago en un coche o sea hay dos veces que me has pillado siempre en el coche bueno o yo que tampoco paro mucho en casa también puede ser qué tal es muy bien bueno campeona de la medieval sí muy bien pues cuéntanos cómo fue esa carrera pues pues muy guay porque el principio de la temporada la primera carrera así con una distancia larga y pues no sabes cómo estás realmente entonces pues super guay terminarla y la primera fue súper contenta bien a nivel de obstáculos y tal como fue muy chula muy chula porque pusieron cosas nuevas y pues eso le da eso la chispilla de no saber qué te espera y no saber cómo afrontar los obstáculos entonces es muy chulo bien tuviste que repetir alguno y si el de lo que no sé ni cómo se llama porque era como una especie de pep bar vertical era nuevo y claro como no sabes realmente cómo hacerlo puesto un poquillo ahí hasta que se le pilló el truco sólo ese tuviste que repetir y solamente repetir ese pero cierto que penalicé también en uno que había penalización que era el de las anillas que antes se hacía con anillas y en esta carrera lo pusieron como una especie de ganchos y penalice al penalti se ha llegaste por lo menos hasta la mitad no para penal y no llegué al final me faltó el último y qué rabia jolín bueno que cómo te fue en la carrera en general salida ritmos o saliste como una bala y no te vio nadie en toda la carrera bueno salí muy bien y me encontré súper bien pero es cierto que como iba primera pues tuve ahí un error en el kilómetro bueno donde se desviaba la carrera porque había de 7 kilómetros y de 11 y en el pues donde se desviaba para el kilómetro 7 como había obstáculos yo me fui hacia la carrera del kilómetro 7 y estaban ahí estaban las paralelas había varios obstáculos en donde yo hice las paralelas el voluntario yo no me dijo nada y gracias a que venían por detrás Rihanna cuando ya estaba pasando los siguientes obstáculos me gritaron y volví para atrás y no me hubiese perdido pues mira muy bien sí sí gracias a ella la verdad es que pues eso rectifique y volví para atrás bueno todo el rato liderando tú sí sí porque ahí me gritarme Rihanna pues de la vuelta la cogí otra vez y ya pues yo cogí el camino y me fui vale insultante un poco sí 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 es decir es decir una cosa se te pregunté un ritmo cómodo de entrenamiento tuyo hace poco te lo pregunté y tu ritmo cómodo es el mío yendo bastante apurado tampoco es que haya generado una eminencia pero hostias no es tontería que exagerado seguro que lo mismo cómodo también tuyo no te creas yo a tu ritmo cómodo voy apretadito y ahora tu parte estoy seguro favorita tres cosas buenas y tres cosas malas de esta carrera lo sé pero es que es lo que hay bueno pues cosas buenas y que la verdad es que he de decir que estaba todo muy bien señalizado por la montaña que nos hicieron por la montaña y yo que normalmente me pierdo siempre lo tenía muy claro porque se veía muy claro por donde era el recorrido la zona de trail de la montaña también fue muy bonita y los nuevos obstáculos que eso le da la chispita a la carrera de no saber qué te espera entonces eso me gustó mucho que pusieran cosas nuevas además de chulo el nuevo obstáculo ese además dio guerra porque lo pasó a varias sobre todas las chicas me dio guerra y cosas malas detallitos esto a lo mejor pues a ver el tema de los voluntarios que sí que es verdad que creo que hay que explicarlo hay un poco más porque ya te digo que yo llegué ahí a esa bifurcación en el que la carrera se iba para dos sentidos y llegar ahí y que el voluntario no sea capaz de decirte los de onte para la derecha que es cierto que sí que la carrera lo haya publicado pero claro al final tú vas corriendo y ves obstáculos y tiras hacia los obstáculos sin darte cuenta entonces sí que ahí pues es un poquillo más de coordinación de explicar más al voluntario que está que tienen que hacer bien, vale eso sí que vi ahí el fallo ese de los voluntarios y también en mi caso personal como iba primera te pasa que a ti primera vas un poco más perdido siempre porque los chicos te sacan, salen antes y van por delante entonces al final luego vas sola, las chicas vamos solas, yo por lo menos voy sola siempre y claro llegas sobre todo a la zona final cuando llegamos a la zona final y no sabes por dónde entrar porque claro como los chicos están ahí está todo el mundo gritando, desanimándoles a ellos tú llegas y yo porque estaba la familia realmente y me dijeron por aquí tienes que entrar por aquí pero llegas ahí súper perdido, no hay nadie que esté a los primeros quizás sí que nos están esperando ahí para indicarles por dónde tienen que entrar pero cuando llegamos nosotras no hay nadie o sea está todo el mundo gritando, tú escuchas voces por todos los sitios y yo porque estaba la familia que me dijeron es por aquí si no te toca pararte y esperar que algún voluntario te diga algo ya eso es de un fallo ¿no? que las chicas como que estamos un poco más abandonadas en ese sentido vale, bueno detallito a tener en cuenta, no es mal detalle tampoco ¿eh? ojo y por lo demás ya está, no puedo poner más pegas vale, bueno ya es más de lo que hemos sacado en mucho tiempo contigo hemos sacado dos detallitos muy pequeñitos que jolín que me cuesta esta parte contigo ¿eh? es que al final sé que es muy complicado organizar todo y que son muchas cosas que no es como una carrera normal ¿no? que organizas el recorrido y poco más aquí al final son tantos detalles los que tienes que organizar que siempre se escapa algo es imposible hacerlo perfecto Medieval tampoco es una carrera nueva que tiene ya unas cuantas ediciones que ya siempre los padres se van reduciendo, claro se nota, se nota la experiencia pero bueno, pues nada, un placer como siempre esta pequeña explicación nos vemos muy prontito y además ya sí que sí que sí tenemos que hacer la entrevista, José y tú, para hablar de Contra el Diz sí, sí que además hay cositas chulas con Spartan así que seguro que hay que hablar seguro, seguro, sí muy bien, pues un abrazo muy grande y nos vemos muy bien David, muchas gracias hasta luego hasta luego muy buenas, estamos aquí con Samuel Torres, campeón de la medieval muy buenas muy buenas David, aquí estamos de nuevo bienvenido otra vez aquí gracias primera pregunta que te hago, ¿cómo fue esta medieval? bueno pues, medieval es una carrera ya muy conocida yo creo en Okra y en mi caso también, no sé, realmente si he hecho 4 o 5 ya fue de las primeras también que hice en su momento en 2019, hice una de ellas y bueno, esta en concreto, pues era con muchas ganas se esperaba ahí, primero, la primera carrera de la liga después de tanto tiempo, además de una liga que por fin se reparte en un año entero que para los atletas es algo súper agradecido y con ganas realmente yo llegué ahí con muchas ganas pero sigo estando en pretemporada a día de hoy, todavía ha sido en pretemporada y en la línea de medieval es decir obstáculos repartidos por todo el recorrido desde el inicio luego el sitio la verá súper chulo arrancaba en una zona más feota por así decir pero luego te subía a una zona ahí de castillo luego seguías subiendo a un trail que se veía desde arriba unas vistas espectaculares hubo también tramo de río ya digo, no te aburrías porque tenías obstáculos por prácticamente todo el recorrido y bueno, ya sabes, el final de medieval siempre da sorpresas y ahí estuvo también gran parte del final de la carrera aparte de un nuevo obstáculo han aparecido dos nuevos obstáculos en medieval muy chulos me han gustado mucho los dos y ahora te contaré un poquito más pero guay en la línea de medieval súper chula el feedback además de la gente en general fue muy bueno tanto de mi equipo como lo que se ha visto por ahí y la verdad que muy contento y qué mal tanto que contento que encima me lleve la victoria así que muy bien muy contento con medieval gran carrera los dos nuevos es como el Gibbon S ascendente han puesto sí, es como porque claro, la gente decía un salmón pero realmente no no es un salmón porque el salmón lo que usas es el keeping y es un gesto de potencia y esto no esto es un ejercicio de fuerza pero tienes que saber gestionarlo porque desde fuera se veía mucha gente muy atropellada en ese obstáculo bueno, para el que no lo conozca lo que han puesto es como sí, la estructura sí que se parece a la del salmón pero tienes que ir subiendo con dos palitos no sé si eran como cuatro o cinco subidas y luego volver a bajarlas para terminar el obstáculo tenías que poner los dos palos abajo entonces claro, el palo tampoco es muy largo por lo cual tienes que tener cuidado también de que si no lo metes bien muchísima gente fallaba y claro, te quedas con un brazo colgado entonces automáticamente caían entonces es un obstáculo de fuerza tracción pero que si tienes cabeza pues hay algunas estrategias de subir pues con tracción a dos manos luego quedándote bloqueado yo es algo que que enseño mucho en mi academia de usar el bloqueo de brazo estirado e incluso la bajada completa la puedes hacer prácticamente mucho más fácil estando estirado bajando un brazo bloqueando pum volviéndote a estirar es decir la gente se precipitaba mucho y se las trajo se las trajo y se las desee ese obstáculo con mucha gente pero a mi me gustó mucho porque te hace también dar al coco además veías a gente usando diferentes estrategias mola mucho ese fue uno de los nuevos y el otro fue en la zona esta del castillo que había pusieron ahí 5 o 6 estaba en el típico de la medieval la colleja esta que es que va subiendo unas montis así como móviles luego estaba la soga estaban unas paralelas estaba hay uno más allí que no me acuerdo ah el típico de medieval que suele estar en el combo final pero esta vez estaba allí que son unos ganchos y tú vas con otros ganchos o con unas anillas pasando de una a otra y luego de repente te aparecía la típica estructura que tiene los pinchitos estos hacia afuera por los dos lados de hierro y te dan nos dieron dos ganchos como en el mundial de Londres tú estuviste no que son los dos nunchakus con eso son como una especie de nunchakus que llegaban como una goma puesta una goma así dura y un ganchito entonces tú tenías que ir nos decían que tenías que ir por un lado por el lado izquierdo luego llegabas a la mitad y te cambiabas al otro lado y seguías por el lado derecho si llegabas a la mitad o sea si no llegabas a la mitad si te caías antes tenías que volver a repetir pues normativa oso ¿no? pero si pasabas de la mitad en adelante y te caías había penalización eran garrafas entonces era un obstáculo que podía haber ahí carrera y claro es durete en ese obstáculo con los ganchos esos bloquear codo no 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 te puedes poner a bloquear codo tan fácil sobre todo si vienes como yo llegué ahí que veníamos bajando como putas cabras montesas por debajo de tres o sea veníamos volando íbamos ahí al grupo de cabeza y hostia entonces esos son los dos nuevos que ha planteado medieval y me han gustado mucho pues ¿cómo te fue la carrera? bueno pues a ver la carrera llegábamos en la salida había gente bastante buena y muy rápida estaban ahí pues también Juan Arango Dani estaba gente de los Sansones también que son muy rápidos estaban de leyendas también estaban Víctor y Pablo que también corre mucho Pablo para mí es un grandísimo corredor también y acabó la temporada muy rápido Dani te diría que está vamos está un punto por encima de mí de carrera sí o sí y luego también claro para mí los dos que iban a liderar y que estaba claro que iban a tirar eran Rafita que este año ya está en élite que igual el año pasado le daba colleja cada vez que me le encontraba de decir ¿qué coño haces que no estás ya en élite? y Pericas que para mí es un top y tiene un nivel de carrera que es una locura entonces bueno yo sabía cómo iba a empezar la carrera además la carrera empezaba en una bajada luego ya llaneabas dos kilómetros y medio hasta llegar a una bueno empezabas con la típica carga y tal entonces salió la carrera ya sabes a tres y poco tres veinte tres quince loco corriendo bajamos tal yo ahí me mantengo obviamente justo delante íbamos como cinco o seis cogemos la carga y soltamos la carga seguimos corriendo llaneando un poquito y aparece una rectación en la rectación bueno a mí las rectaciones se me dan muy bien y sigo fuerte ahí adelante y de repente ya en ese kilómetro y medio dos nos quedamos delante pues Rafita Pericas Pablo Leyendas Víctor de Leyendas había otras dos personas también había un chico de blanco que no me sonaba quién era y Juan Arango y yo nos quedamos ahí como seis y empezamos a tirar y empezamos a abrir hueco ya con el con el resto del pelotón empezamos a irnos 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 y empieza la subida al castillo esta eran como ochenta positivos pero en vez de pararnos en esos obstáculos que te he contado antes en los de la carrera larga nosotros seguía subiendo y ya empezaba ahí el hostiazo padre que te ibas hasta hasta trescientos treinta positivos o sea una buena hostia ¿sabes? ahí ya empiezan a tirar más empieza a tirar más Rafita empieza a tirar detrás del Pericas incluso Pablo y estamos ahí tres metidos como ellos tres y nosotros tres viéndoles hasta llegar arriba yo aguanto el tipo ahí subiendo a base de casi de casta y orgullo para no perderles mucho porque yo sé que mi fuerte es la bajada y justo coronamos arriba y hay cuchillo en la boca y empiezo a apretar a muerte bajando que daba miedo porque era muy técnica era piedra de estas feas que no están agarradas pero bueno intento apretar para recortarles un poco y llegar al castillo este que sabía que iba a ser ahí un tramo importante entonces llegamos a esa zona de castillo y íbamos muy pegados Juan el chico este de Sansón es de amarillo que no me acuerdo su nombre y sé que los otros tres iban delante entonces les adelanto a estos dos que veamos ahí muy pegados para entrar delante a los obstáculos y ahí empieza paralelas la colleja soga tal y los ganchos y cuando llego a los ganchos era el último antes de ya seguir bajando me encuentro saliendo de los ganchos a Pericas con lo cual sé que están ahí muy cerca Rafita ya no le veía con lo cual seguiría él tirando para adelante liderando y me subo a los ganchos y está Pablo y justo yo ahí en los ganchos y de repente Pablo se cae en los ganchos Juan Arango le había dejado yo un poquito atrás aquí en los obstáculos que intento pasarlo muy rápido y en ese momento acabo campana y decido intentar romper la carrera intentar romper con los que me siguen con Pablo con Juan con tal entonces hago un pues eso un apretón de bajar a muerte incluso llanear a muerte hasta llegar al río y lo consigo intento dejar de verlos yo miraba para atrás incluso en las zonas de recta si no les veía y a lo lejos un poquito veo sigo viendo las telas de pericas entonces aprieto en el río aprieto las monkeys y después de llanear un buen tramo era un llaneo ahí que a mí tampoco es que me venga de locos pero me he visto mucha mejora en los últimos meses aquí en carrera este año estoy un puntito por encima me queda mucho mucho todavía pero estoy un poquito por encima el año pasado entonces igual sigo abriendo brecha con los de atrás y sigo viendo a pericas delante entonces ya nos meten ahí que me reventó nos meten dos ruedas al final ya casi a un kilómetro y medio dos ruedas o sea noté una hostia que iba corriendo a siete te lo juro yo decía madre mía estoy soltando ya voy a soltar las ruedas casi y veo a Juan que las estaba cogiendo y tal pero bueno era tiempo suficiente de margen aprieto un falso llano ya y te llevaba hasta hasta un cuiver que estaba ya pues previo a 200 metros del combo de los combo finales weaver cuando yo salgo del weaver miro a lo lejos que venía Juan Arango y yo acelero para subirme a los combos y a los combos según subo me encuentro el primer obstáculo que había era uno que va como deslizando unos oval chain de estos y luego un combo bajo es de medieval muy guapo hago ese y el siguiente era el nuevo el salmón este que hemos hablado y ahí me encuentro a Pericas que yo sabía que le traía muy cerca yo daba por hecho que Rafita había entrado ya o sea yo lo que venía pensando es Samua segura segura la tercera plaza no la puedes perder la tercera plaza pero sabía que Pericas le tenía cerca entonces justo me lanzo rápido al salmón él según yo empiezo a subir él está terminando la bajada porque había fallado entonces prácticamente salgo con él de ese y entramos en el combo final vale me lanzo rápido pasamos las montis y ahí salimos ya prácticamente él y yo estamos juntos para empezar las pajareras había puesto una cosa nueva que era tenías tres pajareras luego había un como un ninja Paul un bate de estos pero para que podías meter el palo vaya y de ahí empalmabas a los Gibbons ese era un momento jodido si si entonces te podías enganchar con las patas ahí y tal yo ahí ya me pongo delante de Pericas y hasta ese momento no era consciente de que Rafita estaba en el combo todavía creo además que era su no lo sé no sé si era su primer intento creo entonces ahí como hostia puta no me sacaba tanto como yo pensaba pero yo sigo ahí en no fallar entonces había un momento ahí también en el que cuando acababan los Gibbons te decían que devolvieses los palos plan devuelve los palos que está muy bien que hay que devolverlos pero claro yo viendo que tengo a Rafita coño digo voy a intentar acabar y devuelvo los palos da igual devolverlos aquí que devolverlos a dos metros adelante es decir también un poquito ahí la tensión quizá de voy a intentar apretar porque si falla no es lo mismo ver que alguien te está apretando que tomarte tu tiempo sabes lo que te digo entonces yo según acaben los Gibbons ya venía la zona esta del típico rocodromo amarillo la espada tal y luego te ponen que lo habían colocado de esta manera diferente porque ya me lo sé te viene Nunchaku aquí ya habían puesto después del escudo te venía Nunchaku bola otro Nunchaku gordo y campana entonces yo me quedé estoy a punto de lanzarme al roco Rafita aquí Perikas ya estaba atrás incluso yo que había caído y tal se había fallado y de repente estoy avanzando en el roco y pongo los pies en la típica espada esa que se apoya en los pies oigo un grito porque me ha concentrado de la gente y es Rafita que ha caído ha caído lo daba ya mega adentro porque Rafita es un tío que va bien en obstáculos todo el mundo puede fallar pero se defiende muy bien y cayó entonces en ese momento yo ya miro estaba subido justo en la espada me quedo ahí como un koala suelto un poquito antebrazos veo así la forma de pasar porque me quería ahorrar el Nunchaku final y eso hago escudo Nunchaku bola y de bola campana devuelvo los palos para atrás y ya entro la la rampa y ya sabía ahí bueno realmente cuando vi a Rafita caerse sabía que que ganaba porque me veía muy fuerte de agarre como para fallar ahí en esos últimos así que súper contento tío porque avanté el ritmo de carrera muy bien estando ahí arriba con ellos me he notado que para faltar todavía pretemporada estoy un punto por encima ya del año pasado y joder que mejor forma de arrancar con 100 puntitos ahí de la liga aunque no sea los R series pero pero son los primeros 100 puntos tío así que muy contento bien bien tres cosas buenas tres cosas malas pues mira buenas los dos obstáculos nuevos siempre me parece guay que las carreras sigan poder cada temporada poniendo algún estímulo nuevo mola mucho para los corredores luego acierto una vez más una vez más como repartió obstáculos medieval porque es así como realmente puedes competir en una OCR es decir convirtiéndolo en una OCR que tengas esos estímulos de que se diferencie de un trail o que se diferencie de un 10K pues tiene que aparecer obstáculos tienen que ser parte del juego los obstáculos durante todo el recorrido al final hacer una carrera en la que corres 10 kilómetros y luego tienes unos obstáculos al final sinceramente bajo mi punto de vista no tiene cabida en una liga como esta y algo más positivo que más que más que más pues te voy a decir una cosa el tema en general de los de los voluntarios la verdad que es algo que siempre se valora poco y creo que es clave es más creo precisamente que cuando no te acuerdas de ellos es que han hecho un buen trabajo ¿sabes? cuando no tienen es como el arbitro en este cuando no tienen el protagonismo que se han hecho bien las cosas y creo que están siempre ahí en los obstáculos la información muy clara no sé cuando no te surgen demasiadas dudas en una carrera cuando estás es que está todo bien orientado yo me acuerdo de preguntar un par de veces que vamos ahí con el gancho y vamos locos oye pero tal y rápido me indicaron entonces los voluntarios me gusta tres malas tres malas a ver tres malas joder mira que sé que estas preguntas las haces tío y nunca y no me las vengas no me las he preparado joder tío tres malas tres malas que te pongan un acarreo al último kilómetro muy malo muy mal ahí no te pueden poner dos ruedas hostia no sé que la verdad tío intentas sacar alguna pero un muro que se moviera yo qué sé tío yo estoy pensando así en los obstáculos y tal pero un balizaje bien no sé te estoy aquí ayudando un balizaje muy bueno tío es que no había pérdida no había pérdida o sea el balizaje fue muy claro de la zona donde no se necesitaba balizar demasiado que era el camino se veía muy bien en la zona del trail también tenían gente incluso arriba pues ya está si no hay tres malas se me ocurre te digo el resto organizadores organizadores de España si no queréis que gane Samuel Torres cargas en los últimos kilómetros ¿vale? bueno ya está una cosa mala me gusta también que digas joder me cuesta sacar tres malas una y porque a mí no me viene bien incluso o sea que no es ni mala es que a mí no me viene bien así que me gusta me gusta está guay verdad es que no se me ocurriría en rápido ya sabes que yo no soy sincero y si veo algo así que tal a mejorar pero precisamente cuando no te acuerdas es porque quizás ha salido todo así fluido y muy bien vale pues ya está listo pues muchas gracias por este ratito y espero que salgas más veces en este programa hombre ojalá ojalá yo a por ahí también espero que no me cueste tanto grabar mira que ojo pero también no solo por mí ojo que David tiene unos horarios magníficos también de grabación vamos por las tardes ya está claro me dice te dicen adelante de la noche digo pero yo trabajo de cuatro años cada uno trabaja cuando quiere eso es así totalmente nosotros que somos autónomos más pues nada muchas gracias y nos vemos pronto muchas gracias por la invitación y bueno desde aquí también cierto dar la enhorabuena a mis compis ahí del podio a Juan Fran y a Juan y a las chicas que se marcaron un carrerón Jessica, Irati y no me acuerdo el nombre de la tercera Rihanna Rihanna si que además brutal o sea está cada vez aumentando más el nivel de las chicas en la liga y eso me gusta muchísimo que hay chicas élite y grupo de edad dándole caña porque de verdad espectacular verlas tanto correr como pasar obstáculos impresionante así que chapó pues ya está listo pues nos vemos pronto nos vemos David hasta luego chau chau